Yo me siento al fin feliz La tristeza no es para mi Y que me importa lo que hoy vi Si me regalan el futuro no lo quiero sin ti Ay no me digas no Si es donde salgo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino por si lo escribió Si es amor abrázame con ganas Si no lo es tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Me voy de fiesta si quieres ir De Buenos Aires hasta Madrid Y sin dormir nos va a acabar con París Te juro que jamás te vas a arrepentir Ay no me digas no Si es donde salgo dámelo Porque llegó la hora de estar conmigo Pues el destino por si lo escribió Y es amor abrázame con ganas Si no lo es tal vez será mañana Y estando juntos mi mundo se llena de luz Lo mejor de mi vida eres tú Eres tú Estamos en marcha otra vez, mañana, mañana Porque llegó la hora de estar conmigo, pues el destino así lo escribió Si es amor, abrázame con ganas, si no lo es, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz, lo mejor de mi vida eres tú Eres tú, lo mejor, lo mejor, lo mejor de mi vida eres tú Lo mejor de mi vida eres tú, lo mejor de mi vida eres tú Estando juntos mi mundo se llena de luz, tal vez será mañana Estando juntos mi mundo se llena de luz, tal vez será mañana No quiero abandonarte, no quiero estar en otra parte No quiero alejarte, ni mucho menos asustarte No quiero ser nadie más, no quiero ser nada más Quiero estar en donde estás, estar en donde estás tú No quiero ser nadie más, no quiero ser nada más Quiero estar en donde estás, estar en donde estás tú 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 Sentir el fuego que sientes tú No quiero ser nadie más, no quiero ser nadie más No quiero ser nadie más, no quiero ser nada más No quiero ser nadie más, no quiero ser nadie más Estar en donde estás tú 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 Yo La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza cururo, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza cururo, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza cururo, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza cururo ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Gracias por ver el video